La planta es una planta de leches percoladores, se utilizó el sistema en instalaciones que estaban ya instaladas en el lugar y se hizo toda una readecuación para aumentar la capacidad de depuración con un proyecto a 20 años. Esta planta, o sea, se aumentó la capacidad de bombeo, la capacidad de depuración y se agregaron, o sea, readecuaron a algún sistema como para que esto funcione. La obra en sí se basó en dos partes, una parte civil y una parte electromecánica y en el transcurso de la obra se hicieron unos adicionales para mejorar no solamente el proceso sino el mantenimiento de la planta. Y ya a partir de enero estamos trabajando al 100%. Todas las unidades están funcionando en su totalidad y bueno, estamos muy contentos y orgullosos del funcionamiento.